Una mujer sufrió el robo de 40 mil dólares tras ser interceptada por asaltantes en el segundo anillo de la avenida Mutualista. 40 mil dólares es lo que delincuentes se llevaron luego de interceptar y encayonar a una mujer en la calle Naranjal, esquina Toborochi. Los antisociales al momento de la huida realizaron un disparo, cuyo casquillo quedó como evidencia en la vía pública. Se apega a la mujer que tenía la plata, que era una señora de... parece Dorian, altiplánico, porque su ropita no estaba muy como para... no sé, ¿no? Deme el dinero, le digo, directamente a ella. Y la otra entrega y las carteras, los celulares, y tiran un tiro y corren. Según relato de los testigos, uno de los antisociales apuntó con su arma a seis personas. El otro que llegó corriendo hasta el lugar arrancó el bolso donde tenía el dinero. Logró ver el Suzuki Plomo, culo semi nuevo, uno de esos vitales, ¿no? ¿Cómo subieron? Por la ventana, por acá y por allá, y medio, así se han ido. Se cree que los antisociales realizaron el seguimiento a la víctima desde una entidad financiera, debido a que sabían quién transportaba el dinero. ¿Escuchó cuánto dinero o cuánto dinero la señora decidió? 40 mil dólares. ¿Para qué sería ese dinero? Para una transacción. ¿Venta de terreno? Compras, ventas a nivel internacional. Es una empresa muy seria. ¿Qué tipo de ventas realizó? Bueno, que yo sepa bien, propiedades, casas, alquileres, anticréticos. ¿Qué tipo de ventas realizó?